Gabriela Villarroel era una joven argentina como muchas otras, llena de sueños e ilusiones. Estaba a punto de terminar la escuela secundaria, hasta que un día desapareció sin dejar rastro, y la investigación dio a conocer una relación secreta, que sería la razón por la que la persona menos pensada acabaría con su vida. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que descubras todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Gabriela Villarroel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Gabriela Dayana Villarroel nació en 1998 en Argentina, era hija de una pareja de nacionalidad boliviana, pero cuando tenía seis años sus padres se separaron, y fue criada por su madre Liliana Chambi y su padrastro César García. Tenía una hermana cuatro años menor llamada Zunilda, con quien mantenía una relación muy estrecha. Además tenía otros dos hermanos mucho más pequeños. En la residencia ubicada en la zona de Villa Lugano de la ciudad de Buenos Aires, compartían hogar con la abuela materna, una tía y su esposo, así como con algunas personas que alquilaban habitaciones. Según quienes la conocían, era una chica tranquila y sencilla, no disfrutaba de ir a fiestas o bailes y prefería mantenerse discreta. Evitaba llamar la atención, por lo que no usaba maquillaje ni ropa que revelara demasiado su cuerpo. Sin embargo, bajo esa personalidad apacible, de vez en cuando afloraba la rebeldía normal de la adolescencia, y tenía fuertes enfrentamientos y discusiones con su familia, sobre todo con su abuela. De hecho, en un momento crucial de su adolescencia, no aguantó más el ambiente de su hogar, y junto a su hermana tomó la decisión de escapar de la casa. Así que ambas se refugiaron durante una semana en la casa de una mujer llamada Marisol, que era una tía paterna. Varias veces, con un anhelo casi desesperado, Gabriel expresó su deseo de vivir con su padre biológico, buscando en esa posibilidad una salida a los conflictos que la asfixiaban. Pero al parecer el hombre no compartía este anhelo, pues tenía su propia familia y conflictos. Con estos antecedentes y llegado el año 2016, Gabriela cursaba su último año de secundaria. Sin embargo, la precaria situación económica de su familia la obligaba a buscar soluciones para sustentar sus estudios, ya que su familia no podía apoyarla con lo que ella necesitaba. Y es que tanto ella como su hermana carecían de computadoras y acceso a internet, por lo que frecuentemente se dirigían a un cibercafé muy cercano, a tan solo unos metros de su casa. Así, el viernes 29 de julio de 2016, lo que comenzó como una rutina habitual, se convirtió en un trágico giro en la vida de la adolescente de 18 años. En horas de la tarde, después de que salió de su casa junto con su Nilda para acudir al cibercafé, cambió sus planes, y dos cuadras antes de llegar al lugar le comentó a su hermana que se quedaría a esperar a su novio de 20 años, con quien aparentemente había quedado en encontrarse. Para sorpresa de todos, apenas unas horas más tarde, el novio se acercó hasta la casa de la familia y le preguntó a la madre si sabía algo de la chica. Todos habían asumido que estaban juntos, pero su inquietud dejó entrever que algo no estaba bien. Gabriela había desaparecido a solo cinco cuadras de su casa, y la última persona en verla con vida, como ya sabemos, fue su hermana de 14 años, quien relató los últimos movimientos antes de separarse de ella. La primera búsqueda estuvo orientada hacia la familia paterna, donde Gabriela ya se había refugiado en una oportunidad anterior. Pero la tía no tenía rastros de la chica, ni se había comunicado con ella. Entonces la familia fue consumida por la angustia, temiendo que la joven hubiera sido llevada a la fuerza con algún oscuro propósito. En ese instante, la madre erradicó una denuncia en la comisaría número 48 de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El teléfono celular de Gabriela estuvo encendido por lo menos hasta las 7 de la noche de ese viernes, y de acuerdo con algunas fuentes, hubo actividad en sus redes sociales hasta más tarde ese día. Algunos familiares trataron de comunicarse con ella a través de la mensajería directa de una de sus cuentas, y notaron que los mensajes en efecto eran leídos, pero no hubo respuesta de Gabriela. Durante las primeras horas del sábado, los familiares con la madre al frente realizaron una protesta, pidiendo a los vecinos que los ayudaran con información, o alguna pista para encontrar a la joven, y así comenzó una búsqueda desesperada, con la esperanza de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. El celular ya daba apagado, la última vez que estuvo en el WhatsApp fue a las 7 y 26, y desde ese día yo no sé más nada de ella. ¿El novio estuvo con ustedes ahora en la búsqueda? Sí, el novio está conmigo en todo momento, también está desesperado porque no puede creer, no sé qué pasó en el trayecto, si ella quedó acá, si ella siguió. En tanto, las autoridades se pusieron en contacto con la tía paterna de Gabriela, pidiendo la información sobre el paradero del padre de la chica. Cuando finalmente lograron localizarlo, el hombre creyó que se trataba de una cruel broma, ya que no era la primera vez que recibía llamadas con noticias falsas. En su comparecencia a la comisaría, aún incrédulo, se encontró frente a las autoridades desorientado, y sin ninguna información sobre la desaparición de su hija. Posteriormente de los diversos interrogatorios realizados por los detectives, tanto a la hermana de 14 años como a familiares y a algunas amigas del colegio, surgieron datos inquietantes, que los acercaron rápidamente a un sospechoso, y que era posiblemente la persona que la había recogido el viernes en la tarde. Además, algunos vecinos del barrio la habían visto en fechas anteriores tomada de la mano y caminando con un hombre mayor que ella, pero por razones que no quedaron del todo claras, nadie había querido hablar del tema por temor a la familia. A quien sí se lo comentaron fue a la tía paterna, que puso a la policía al tanto de los rumores. Incluso una de las vecinas les confesó que meses atrás se había encontrado a la chica en un autobús, acompañada de un hombre que iba sentado sobre sus piernas y acariciándole el cabello. Cuando esta persona le preguntó si ese era su novio, ella le contestó que no, que se trataba de su tío. Llaman a las 9 de la mañana el inspector Neil de búsqueda de personas, yo le comento los rumores que hubo en el barrio, los rumores eran que la habían visto en la línea 80, en un colectivo, con esta persona antes de las vacaciones estas de invierno. Esta persona es el tío. Es el tío, es Néstor Quintana, que lo vieron en el colectivo, él sentado en las piernas de ella, acariciándole el pelo, haciéndole cosquillas. Le preguntaron, ¿Quién es tu novio? Y ella dijo, no, es mi tío. Los funcionarios de la policía enfocaron sus esfuerzos en este individuo y la investigación, ahora centrada en él, se volvió de carácter urgente. Así rápidamente dieron con él y su identidad dejó asombrados a muchos, especialmente a los familiares de Gabriela. Se trataba de Néstor Quintana, quien era el tío político de la adolescente. Del hombre se sabe que nació el 18 de agosto de 1986 en Alvear, provincia de Corrientes, Argentina, y estaba casado con Elizabeth Chambi, la tía materna de Gabriela. Néstor era cabo segundo de la Policía Nacional y había servido en la Prefectura Naval Argentina desde el 16 de febrero de 2016. Se tiene información que unos meses antes de los hechos, él y su esposa residían en la misma casa que Gabriela. Sin embargo, luego de separarse de su pareja, se mudó a una habitación en una pensión cercana a la casa familiar. Colocado bajo el radar de la policía, Néstor fue interrogado en tres ocasiones distintas. La tensión crecía con cada ronda de preguntas, ya que sus respuestas se contradecían de manera alarmante. Sin embargo, luego de cada interrogatorio, fue liberado. A pesar de esto, lo siguieron investigando, y a medida que avanzaban las investigaciones y los detectives desenterraban pruebas cada vez más contundentes sobre su implicación, Néstor comenzó a sentir la presión creciente de ser descubierto, y temiendo que la verdad saliera a la luz, se presentó voluntariamente en la comisaría. Los policías sospechaban que había un vínculo más allá del lazo familiar, y al interrogar de nuevo a Néstor, sus respuestas estaban llenas de errores. Se puso extremadamente nervioso al no poder recordar la última vez que había visto a Gabriela. Cuando le solicitaron el número de su celular, alegó que se lo habían robado en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. También afirmó que durante ese supuesto robo le habían quitado 5.000 pesos argentinos, que en el momento equivalían a unos 350 dólares. Esto supuestamente los había sacado de un cajero automático, aunque no pudo precisar de cuál de los cajeros de la zona había retirado el dinero. Al final, al borde del colapso por la presión de los policías, Néstor se quebró y confesó un crimen aterrador. Aseguró que sabía dónde estaba Gabriela, y también les dijo a las autoridades que la jovencita ya estaba sin vida. Con esto inició un calvario para la familia de la chica, que solamente quería justicia. En su dura confesión, el hombre les dijo a los policías que Gabriela estaba en la habitación de la pensión que él estaba alquilando. Como ya sabemos, este sitio estaba muy cerca tanto de su casa como del lugar de donde se despidió de su hermana y fue vista Gabriela por última vez. Según el hombre, él y Gabriela habían discutido, y fue en medio de esta pelea que él terminó quitándole la vida. Sumado a esta confesión, las cámaras de seguridad de la zona también habían registrado a la pareja dirigiéndose a esa dirección, por lo que las autoridades fueron hasta el lugar para corroborar la versión de Néstor. En la noche del 2 de agosto, cuando los policías allanaron el domicilio, la escena que encontraron fue macabra. El cuerpo sin vida de Gabriela fue descubierto en una de las tres habitaciones del lugar, envuelto en una sábana y metido dentro de cuatro bolsas de residuos. Había sido cuidadosamente preparado para desaparecer por completo. La unidad criminalística móvil de la policía trabajó en el lugar para esclarecer las causas del fallecimiento. En tanto, los investigadores sospecharon que se trataba de un crimen en el marco de un intento de abuso sexual, pero la realidad era otra. Nadie de la familia podía siquiera imaginar que un acto tan macabro hubiera sido perpetrado por alguien tan cercano a ellos. La sorpresa y el horror se mezclaron con su incredulidad. César, el padrastro de la adolescente, se mostró visiblemente afectado ante los medios de comunicación. Para él fue una verdadera revelación, pues durante los años que vivieron todos bajo el mismo techo, nunca hubo problemas entre ellos. Era una relación normal de tío y sobrina. Todo esto es una sorpresa, sinceramente es algo inespecable. ¿Tiene muchas sospechas por sobre él? No, jamás. Marisol, la tía de Gabriela que ayudó en la investigación, estaba conmocionada. Dijo que hasta el momento de su detención, Néstor no había levantado ninguna sospecha. Hasta ese momento los familiares solo sabían que el tío había cometido el crimen. Sin embargo, el motivo permanecía en la oscuridad, un enigma que intensificó la angustia. Lo que nadie de la familia sabía era que tras la aparente relación tío-sobrina se ocultaba un amorío secreto, que se mantuvo incluso mientras Néstor estuvo casado con la tía de Gabriela. En su declaración ante los policías, el hombre reveló que la relación secreta fue la causa de la separación de su esposa, y también el motivo por el cual había alquilado una habitación a pocas calles de la casa familiar. La pensión donde se encontró el cadáver era en realidad el lugar donde la pareja se reunía. La relación de pareja fue corroborada por la hermana de Gabriela y algunas amigas del colegio, quienes aseguraron que ellos comenzaron a estar juntos cuando ella tenía solamente 13 años y él 25. Además, afirmaron que la relación era problemática y que la chica sufría de violencia de género a manos del hombre. Relataron que Néstor había escenificado varios episodios de celos frente a ellas, que incluían incluso maltrato físico. También indicaron que había varios mensajes de audio en el celular de Gabriela, en los cuales él la agredía. Pero las discusiones se incrementaron en los últimos meses, desde que la adolescente comenzó a salir con su novio oficial. Esa nueva relación era la principal causa de reproche. Los resultados de los análisis forenses revelaron que el fallecimiento fue causado por asfixia mecánica, debido a un estrangulamiento efectuado con las manos. Los expertos del cuerpo médico forense determinaron que el crimen se produjo el domingo en horas de la mañana, lo que indicaba que la joven estuvo con vida un día y medio después de su desaparición. En los días posteriores, familiares y vecinos invadidos por el dolor y la indignación, realizaron una nueva marcha exigiendo justicia para Gabriela. Frente a las puertas de la comisaría donde reposaba la denuncia, el reclamo se hizo más fuerte, y se escucharon gritos que exigían que no hubiera más mujeres víctimas de femicidio, y que Néstor fuera castigado con todo el peso de la ley. En torno al crimen surgió una duda, que se transformó en un profundo temor para los familiares. La confesión de Néstor ante los policías carecía de validez legal, hasta que fuera ratificada en el ámbito judicial, dejando en suspenso la certeza de su culpabilidad, y alimentando la angustia de quienes esperaban justicia. Y este temor no fue infundado. Frente a la jueza que llevaba el proceso, el hombre se retractó de su primer testimonio, alegando que había sido presionado por los agentes policiales desde las primeras horas del 1 de agosto de 2016. Según sus palabras, a pesar de haber solicitado un abogado desde el principio, la policía se lo negó rotundamente, insistiendo en que él era un testigo, y que estaba declarando bajo juramento. Aunque Néstor se retractó de sus primeras declaraciones, había pruebas y testimonios contundentes que corroboraban su versión inicial. Entre estas, el hecho de que el cuerpo fue hallado exactamente en el lugar que él había indicado. Por ello, en marzo de 2018, casi dos años después del crimen, se llevó a cabo su juicio. La Fiscalía Nacional en lo criminal le atribuyó el delito de homicidio doblemente agravado, en principio por el vínculo familiar que había entre ambos, y luego por tratarse de un crimen por violencia de género. Destacó que la participación de Néstor en el crimen estaba suficientemente probada, ya que además del cuerpo en la habitación, se encontraron restos de ADN debajo de las uñas de Gabriela. Con el perfil genético del hombre. Para la Fiscalía, el hecho de que Néstor no tenía antecedentes penales y contaba con un empleo estable, se consideraba un atenuante. Sin embargo, la edad de Gabriela, la confianza que depositó en él, el estado en el que se encontró su cuerpo, y el comportamiento del hombre durante la búsqueda de la joven, eran razones suficientes para solicitar la pena de prisión perpetua. En tanto que Mariela Manselli, la abogada de la familia de Gabriela, le imputó el delito de homicidio triplemente agravado, por ensañamiento, por alevosía y también por femicidio. En sus alegatos, la abogada argumentó que el delito estaba ampliamente comprobado gracias a pruebas sólidas. Estas pruebas demostraban que el viernes 29 de julio de 2016, Néstor había llamado a la adolescente para encontrarse con ella. La llevó a su domicilio alquilado, le quitó la vida y posteriormente colocó el cuerpo en bolsas. De acuerdo con la abogada, hubo violencia, poder y dominación de Néstor hacia Gabriela. Además, hizo referencia a los diversos testimonios que dieron cuenta de los maltratos, acosos y hostigamientos, así como la forma en la que él había tomado control de su vida. Describió que el acusado nunca aceptó que Gabriela decidiera terminar la relación con él, lo cual provocó la pelea que terminó con su vida. Según sus argumentos, el crimen contra la joven estuvo vinculado a los estereotipos de la violencia machista prevalentes en la sociedad, que perciben a la mujer como propiedad de su pareja. Esos estereotipos exigían que la mujer se sometiera a los deseos del hombre, impidiéndole desarrollar una vida sentimental y sexual libre de miedos, amenazas, coacciones y violencia. La defensa de la familia expuso que al observar las lesiones que se mencionaron en los análisis forenses, quedaba demostrado que hubo ensañamiento, pues fue evidente el prolongado padecimiento. Además, se trataba de un homicidio con alevosía, ya que Néstor llevó a la chica hasta un lugar que no representaba un riesgo para él y donde la víctima no podía defenderse. Finalmente, el hecho de que perteneciera a una fuerza de seguridad era considerado un agravante, y la abogada también solicitó la pena de prisión perpetua. La defensa de Néstor ejercida por el doctor Jorge Guillermo Campora se basó en justificar que se violaron todas las garantías básicas del imputado, pues el tribunal no incorporó al juicio las declaraciones testimoniales del hombre, pero sí incluyó la supuesta confesión espontánea. Según el abogado, Néstor no estuvo en condiciones mentales adecuadas para hacer una confesión válida. Actuó bajo nerviosismo y coacción moral, sin la libertad necesaria para hacerlo. Por lo tanto, el defensor solicitó la anulidad del acta de su confesión, argumentando que ya era inválida, porque se había realizado en la sede policial en lugar de en el ámbito judicial. Además, después de que el hombre se retractó, debían también caerse el acto de allanamiento efectuado en su residencia y los análisis forenses. Debido a ello, solicitó la anulidad de ambas acciones y de las pruebas que derivaran de la supuesta confesión. El abogado advirtió la presencia de un hombre desconocido en los estudios genéticos del cuerpo de Gabriela y sugirió que se investigara e identificara a esa persona que generaba una duda. Finalmente, cuestionó la calificación legal realizada por ambas partes acusadoras. En cuanto al femicidio, argumentó que no estaba comprobado con certeza que existiera un contexto de violencia de género. En lo que respecta al homicidio calificado por el vínculo, sostuvo que según el Código Civil, no se podía considerar la relación entre Néstor y Gabriela como una relación de pareja. El tribunal no hizo lugar a ninguno de los pedidos solicitados por la defensa y un mes después, en abril de ese mismo año, halló a Néstor culpable de los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio en perjuicio de su sobrina. Fue condenado entonces a la pena de prisión perpetua. En mayo de 2021, tras una adecuada valoración de las pruebas rendidas, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la pena. Este caso, inserto en el contexto más amplio de violencia de género, reviva el urgente debate sobre la necesidad de una respuesta estatal más sólida y eficaz para proteger a las mujeres y prevenir la violencia. Además, pone de manifiesto una preocupante inquietud acerca de las fallas burocráticas en la evaluación de la idoneidad de los candidatos para desempeñar funciones en el ámbito de la seguridad. También revela cómo las dinámicas familiares y las estructuras de poder pueden influir profundamente en la conducta de quienes están encargados de proteger y servir a la sociedad. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, se perdió la vida de una jovencita que estaba empezando a vivir y pues la perdió a manos de una persona que como dijimos al final tenía que servir y proteger a la sociedad y terminó haciendo todo lo contrario. Al final, una pena que es la que tenía que recibir, este hombre Néstor es un peligro para la sociedad y tiene que estar alejado de todas las personas. Así que no me queda nada más que decirles que si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me encuentran como Lesma VR, en estas también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.